Hoy vamos a ver tres maneras de aumentar la seguridad en tu servidor o tu network. La primera manera es para networks ya que requiere de tener solamente un servidor para auth. Y básicamente el auth es esto de poner el barra login. Te estarás preguntando por qué es necesario tener el barra login en un servidor aparte y no puedes tenerlo simplemente en el servidor de la lobby. Pues básicamente la respuesta es que si alguien te ataca con bots, lo que va a pasar es que van a ser redireccionados al servidor de la auth. Eso tienes que configurarlo en Velocity o en Bungeecord. Y lo que va a pasar es que si tienen que tumbar un servidor, sólo van a tumbar el servidor de la auth y no la lobby o las modalidades que tengas en tu network. Por lo tanto, los jugadores que estén dentro de tu servidor o dentro de tu network van a poder continuar jugando. Y bueno, mientras tanto tendrás tiempo para ir a encender el servidor de auth y que nuevos jugadores puedan entrar otra vez. El siguiente método consiste en usar un plugin llamado Alix System, que lo que hace es agregar varias características que aumentarán la seguridad de tu network. Aparte de agregar el barra login, también agrega un captcha, un anti-bot, un anti-VPN, anti-DDOS y además un firewall. Esto todo obviamente se puede configurar y se puede activar o desactivar. El anti-DDOS, como dice el autor, es básicamente para evitar ataques de bots con MS Storm, que si lo conocéis es un software o una página web que se usa para hacer ataques de bots básicos. Aunque Alix System se puede configurar muchísimo, el siguiente método puede sonar bastante obvio, pero es que hay mucha gente que no lo hace. Y es básicamente de usar una contraseña en tu servidor, en el barra login me refiero, que sea única y difícil de adivinar. Sobre todo es importante que sea única, que no la estés utilizando en ningún otro servidor en el que juegues, ya que hay softwares que permiten a las personas adivinar, entre comillas, las contraseñas del barra login que tengas tú. Que bueno, básicamente lo que hacen estos softwares es que unos hackers consiguieron la base de datos de contraseñas de grandes servidores, como por ejemplo de Hypixel, etc. Y luego estos softwares te dan acceso a estas bases de datos y tú puedes ir probando de iniciar sesión a un servidor con el nombre de usuario y la contraseña que hay en la base de datos. Pero claro, si usas una contraseña única, lo que va a hacer es que lo que hay en la base de datos no sea correcto y que por lo tanto no puedan entrar a tu cuenta en tu servidor y empezar a grifear el servidor y todo esto. Espero que se me haya entendido. Y si quieres aprender a optimizar tu servidor, tienes ahora mismo en pantalla un vídeo en el que te enseño cómo hacerlo. ¡Nos vemos allí!